Pueden revisar en las redes sociales porque ahora mismo en el Aeropuerto Internacional de Maiketía está arribando el avión de la Federación Sub-20 que quedó subcampeona del mundo. Oliver Yaguarán está en el lugar y nos cuenta todos los detalles. Oliver, buenas tardes. Así es, efectivamente el Aeropuerto Internacional de Maiketía se vistió de gala para recibir a nuestros guerreros Vinotinto, a nuestra generación de oro que escribió una de las páginas más importantes e históricas del fútbol venezolano al conquistar el subcampeonato en la Copa Mundial de Corea del Sur 2017 al derrotar, al superar a selecciones como Japón, campeón asiático a selecciones como Uruguay, campeón suramericana y a la selección de Estados Unidos, campeón de la CONCACAF de Norteamérica y también medirse en esa gran final a un país que invictó el fútbol como Inglaterra demostrando el punto de honor y el corazón de nuestros guerreros Vinotinto haciendo un trabajo extraordinario. Hoy se visten de gala todo el Aeropuerto Internacional, sus familiares y el equipo de trabajo, autoridades deportivas para recibir a nuestros gladiadores Vinotinto y me acompaña el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte Pedro Infante para dar detalles de este recibimiento y de este merecido homenaje a nuestros jugadores. Sí, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela aquí está conmigo Elvia, que es parte del equipo Elvia Mijares, que es parte del equipo de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Fútbol en un trabajo conjunto, muy contento acaba de aterrizar el vuelo de Air France acaba de aterrizar donde vienen nuestros muchachos bueno, para nosotros nuestros campeones Vinotinto bueno, llegan de un viaje muy largo y bueno, muy orgulloso el pueblo de Venezuela, en nombre del gobierno nacional en nombre del presidente Nicolás Maduro en nombre de todo el pueblo de Venezuela aquí hay un gentío, muchachos, jóvenes, estudiantes, familiares están todos los familiares de nuestros muchachos Vinotintos del cuerpo técnico para recibirlos con mucho orgullo, con mucha alegría con mucho amor y de aquí, por supuesto, iremos, bueno, en caravana por la avenida, por todo lo que es la autopista Caracas-La Guaira la avenida Sucre la plaza Oliaria, avenida Bolívar hasta llegar a Plaza Venezuela y pasar al Estadio Olímpico donde también habrá una lluvia de pueblo de mucha gente fanática del fútbol fanático de, bueno, de nuestra Venezuela que apoyamos estas tres semanas que vivimos intensamente cada uno de esos siete partidos que disputó la Vinotinto que dieron, bueno, grandes emociones a nuestro pueblo grandes alegrías y que hoy los recibimos acá con mucho orgullo Pedro, es importante decirle a todo el pueblo venezolano la importancia de esta gesta deportiva emotiva, gesta deportiva que ilusionó a todo un país que unió a 30 millones de venezolanos con un solo color peñido de Vinotinto y que colocan el listón tan alto para las generaciones futuras que tendrán como objetivo los máximos honores en una competencia mundial bueno, mira, hemos ido a siete mundiales entre masculino y femenino este mundial por primera vez que nosotros llegamos a una final y yo debo decirlo con mucho orgullo nuestro equipo tuvimos contra las cuerdas pusimos contra las cuerdas Inglaterra prácticamente se dice que Inglaterra fue el que inventó el fútbol y Venezuela, nuestro país aquí, donde, bueno el amarillo, el azul y el rojo las ocho estrellas de la cual nos sentimos muy orgullosos pusimos a pasar trabajo a la selección inglesa y por poquito no le ganamos ese extraordinario partido que fue la final Venezuela-Inglaterra y nos sentimos muy orgullosos pero además soñamos que estos muchachos digamos, darán una gran demostración en los próximos años soñamos con que estos muchachos puedan conseguir un cubo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y por qué no pensando en el mundial del 2022 seguro que estos muchachos nos pondrán a soñar muy de cerca con la clasificación de Venezuela para un juego, un mundial de fútbol claro que sí, Pedro pero el éxito no queda solamente en nuestros protagonistas en nuestros jugadores o en el equipo de trabajo de Rafael Dudamel sino un equipo que también trabaja en la Federación Venezolana Deportiva de Fútbol también de las entidades deportivas del país de los clubes de los dirigentes de los entrenadores formativos y para ello me acompaña Elvia Mijares gerente de marketing de la Federación Venezolana de Fútbol para hablar los detalles de este recibimiento de esta logística desplegada para recibir a esos guerreros vinotintos Buenos días Los jugadores serán recibidos en el Estadio Olímpico con... es el pueblo de Venezuela que los está recibiendo ahí no hay más nadie sino ellos y nosotros el... harán el recorrido que establece el Ministerio llegan al... al estadio y ahí tenemos un recibimiento muy sencillo se presenta cada uno de los jugadores y después harán la vuelta olímpica y después vamos a una rueda de prensa en el hotel Meliá todo muy sencillo Así es es parte de las declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte Pedro Infante Aparicio también de Elvia Mijares gerente de mercadeo de la Federación Venezolana de Fútbol es parte de esta información de este recibimiento de nuestros futbolistas de nuestros guerreros de nuestra generación de oro que hoy llega a nuestro país que hoy va a tener un encuentro con todo el pueblo venezolano que lo respaldó que lo apoyó durante este mundial que madrugó y que ellos nos brindaron ese alegre despertar a los 30 millones de venezolanos con sus goles con su alegría y por supuesto con su entrega a todo el pueblo venezolano hoy no solamente representan a un país sino representaron a un continente entero diciendo que son los dos equipos mejores del mundo en el segundo mundial más importante de esta disciplina como lo es el fútbol también me acompaña Yemil Laprea quien es gerente de las selecciones nacionales de nuestra Federación Venezolana de Fútbol para hablar también de esta importancia de esta gesta deportiva de estos héroes vinotintos de estos guerreros que han colocado el tricolor nacional en lo más alto Gracias por tu invitación de verdad que es una alegría después de tanto tiempo después de tantos años de trabajo de toda la Federación porque son muchas las variables que estuvieron presentes no solamente en los últimos dos años hay que recordar que este proceso del fútbol nacional ha empezado en la última década y creo que esto es parte del reconocimiento de ir buscando los logros que se quieren dentro del fútbol Yemil es importante hablar quizás de la importancia que tuvo esa preparación son 57 partidos amistosos que estuvo esta selección acompañado también del respaldo de sus sponsors de las entidades deportivas para tener un viaje internacional y medirse ante selecciones nacionales de tanto nivel como Italia como Chile como Bogotá una preparación de dos años para lograr una gesta tan importante como lo es un subcampeonato en una copa del mundo Mira, cuando se planifica a nivel grande organizacional con todos los factores federación país prensa recurso humano cuerpo técnico lógicamente se van a obtener logros de esta naturaleza cuando no se planifica lamentablemente es muy difícil obtener resultados Como gerente de las selecciones nacionales ¿dónde queda el trabajo para que Venezuela continúe en la palestra en los escenarios a nivel mundial en lo más top? Porque Venezuela hoy se coloca en la élite del fútbol mundial en esta categoría Mira, el trabajo no es de un ente en específico es de todo el país lógicamente la federación el cuerpo técnico los jugadores salen como en primer plano pero hay muchos entrenadores anónimos que tomaron esos niños desde pequeños que uno no sabe en una escuela en Mérida en Trujillo en Barlovento X que le dieron el inicio el camino para que hoy tengamos lo que estos jugadores tienen lógicamente cuando llegan a la selección se le hace un trabajo integral desde todo punto de vista desde el punto de vista técnico físico emocional integral pero el trabajo es de mucha gente no hay que sumirlo solamente a una área en específico es de todo el país y por supuesto de todas las áreas que quieren sacar adelante el fútbol nacional sí, así es son las palabras de Yemil Laprea gerente de las selecciones nacionales de la Federación Venezolana de Fútbol y acaba de arribar a nuestro país la avión que está con nuestra selección nacional con un arco similar al de Sable por el cuerpo de bomberos del estado Vargas también lo va a recibir los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Marina de Guerra de nuestra Fuerza Armada Nacional en un pasillo de honor para recibir a nuestros generación de oro a nuestros jugadores vino tinto que colocaron el pabellón nacional en lo más alto recordemos que nuestra selección fue una de las más goleadoras y menos batidas durante este mundial de Corea del Sur 2017 donde unas actuaciones superlativas recordemos la actuación de Yangel Herrera nuestro capitán quien fue galardonado con el balón de bronce que lo elige como el mejor tercer jugador de este mundial Wilker Pariñez quien tuvo un nivel mostrado superlativo uno de los mejores guardametas de esta cita mundialista Sergio Córdoba que hasta la última jornada fue el goleador de este mundial y que hoy todos los venezolanos pueden votar a través de la página de la Federación Internacional de Fútbol FIFA como el mejor gol de este mundial porque ya arriban ya nuestros guerreros a encontrarse con el pueblo venezolano con sus familiares con los dirigentes deportivos con las federaciones con la generación de relevo de esta disciplina con los jugadores de las escuelas menores de acá del estado Vargas lo acompaña el viceministro de alto rendimiento José Alejandro Terán también el ministro del poder popular para la juventud y el deporte Pedro Infante también el alcalde del municipio Vargas Alcalá Cordones y todos los directivos dirigentes y entrenadores deportivos que formaron parte de este gran éxito de nuestra selección nacional sub-20 luego de ese sub-campeonato en la Copa Mundial de la FIFA una selección que nos invita a soñar a seguir creyendo en nuestro fútbol con una generación que nos puede llevar al próximo mundial de adultos de mayores llamado Qatar 2022 una generación de jugadores que hizo brillar ilusionar y tener un agradable despertar a todos los venezolanos con sus goles y su actuación de gran nivel en este mundial de Corea tenemos que recordar que Venezuela dejó en el camino a selecciones como Uruguay campeón del continente suramericano a selecciones como Estados Unidos campeón de la CONCACAF de Norteamérica selecciones como Japón campeón asiático y a selecciones de alto nivel y de gran rodaje internacional como lo es selecciones como Alemania también e Inglaterra uno de los países que inventó el fútbol y que hoy Venezuela le demostró al mundo que está para competir ante las grandes potencias que nuestro balompié sigue creciendo y que tenemos una generación que va a continuar brillando dentro de la palestra del fútbol mundial los cadetes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya preparan un pasillo de honor para nuestros héroes para nuestra generación de oro para nuestros 21 futbolistas liderados por el director técnico Rafael Dudamel y todo su equipo de trabajo que realizaron una excelente labor para llevar a la élite del fútbol mundial a estos muchachos ellos que se prepararon desde mediados de agosto del año 2015 con módulos de preparación con partidos amistosos con equipos criollos internacionales selecciones nacionales para hoy poder disfrutar una final del mundo y colocar el nombre de Venezuela y nuestro himno nacional en uno de los eventos más importantes del planeta cuando hablamos de esta disciplina como lo es el balompié ya estarán sus familiares sus amigos toda la prensa que estuvo pendiente de esta gran actuación de nuestros futbolistas las autoridades deportivas del país para recibir a esta selección nacional sub 20 que dejó en lo más alto el nombre de Venezuela recordemos los nombres de estas grandes figuras Yangel Herrera Sergio Córdoba Jefferson Soteldo Adalberto Peñaranda Wilker Fariñez nacidos en nuestra patria formados con nuestros entrenadores formados en nuestros estadios y que llevaron el nombre de Venezuela a un Mundial FIFA y no solo se conformaron con competir en un Mundial FIFA donde pocas veces se ha escuchado nuestro himno nacional sino llevarlo a los máximos honores dejando el listón muy alto para las generaciones futuras que tendrán como objetivo pelear por el campeonato una selección que compitió con países que llevan una tradición futbolística inmensa pero donde Venezuela mostró que Venezuela está para grandes cosas que Venezuela está para para pelear para luchar para entregarse en cuerpo y alma por un país por un solo sentimiento teñido de vino tinto no olvidemos estos nombres que son héroes de la patria pero por supuesto una generación brillante que sin importar las edades sin importar las distancias colocaron nuestra bandera nacional nuestro fútbol y todos los 30 millones de venezolanos en la palestra en el fútbol mundial en un campeonato en un campeonato todos a la expectativa de cuando puedan bajar nuestros atletas nuestros jugadores tenemos que recordar y resaltar la gran labor de nuestra federación venezolana de fútbol respaldando la preparación de nuestros jugadores que lograron más de 57 partidos amistosos campeonatos internacionales como el COTIF donde se midieron a equipos de alto nivel para llegar y demostrar sin diezmarse a cualquier selección que competía dentro de este mundial FIFA hoy lo reciben los niños del pueblo Vargas jugadores que soñarán con vestir la camiseta nacional y dejar el tricolor en lo más alto como lo hizo todos estos 21 jugadores vinotintos recibidos por nuestros cadetes de la fuerza armada nacional bolivariana de la marina de guerra haciéndole un pasillo de honor honor a quien honor merece a nuestros gladiadores vinotintos que han hecho una actuación y una de las páginas más importantes y históricas del fútbol venezolano ya al bajar del avión se nota el presidente de la federación venezolana de fútbol Laureano González también nuestro timonel de esta selección sub 20 Rafael Dudamel también lo acompaña el vicepresidente Jesús Berardinelli y ya se escucha la emoción del pueblo venezolano brindándole su calor su amor a estos atletas a estos dirigentes a estos entrenadores que nos llenan de orgullo a 30 millones de venezolanos en un solo sentimiento llamado vino tinto y que nos hacen ilusionar con un mundial de mayores ya se ve el ministro del poder popular para la juventud y el deporte Pedro Infante y allá vienen nuestros héroes nuestra generación de oros liderados con la bandera tricolor bajando de ese avión a distancia me parece el capitán William Velázquez también Samuel Sosa Ronaldo Peña Cristian Macún y tanto Sergio Córdoba y toda nuestra generación de 17 a 20 años que tienen un futuro promisorio dentro de esta disciplina y que buscarán estar en la hélice mundial con nuestra selección vino tinto en los próximos años en los próximos ciclos mundialistas recibidos por un maravilloso emotivo pasillo por nuestros cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reciben honores nuestros atletas liderados por el director técnico Rafael Dudamel se ve ya anurtado también José Hernández bajando del avión Ronaldo Lucena y todo que han dejado nuestro tricolor nacional nacidos en nuestros sectores populares nacidos en nuestras escuelas comunitarias en nuestros clubes en nuestras selecciones infantiles sub 15 sub 17 para llegar a una selección sub 20 y dejar nuestro tricolor entre las dos mejores selecciones del mundo ya se acerca Laureano González con Jesús Berardinelli también nuestros atletas con Ronaldo Chacón y Ronaldo Peña portando nuestra bandera nuestro tricolor nacional se acercan sus familiares para brindarle un mensaje para gritarle para darle un emotivo calor a nuestros guerreros vino tinto a nuestros héroes que superaron la actuación de aquella selección del 2009 liderada por Salomón Rondón que lograron las tostadas de final esta selección tenía el objetivo de superar aquella actuación y vaya que lo hicieron colocando el nombre de Venezuela en el segundo lugar de un campeonato mundial FIFA pasaron años pasaron generaciones pasaron jugadores para que llegara esta alegría para todo el pueblo venezolano tenemos que recordar que desde el 2007 el crecimiento del fútbol venezolano fue notable gracias a la Copa América realizada promovida por el líder de la revolución Hugo Chávez donde se mejoró la infraestructura donde se mejoró el crecimiento de nuestra liga profesional venezolana donde también creció la masificación deportiva en nuestro país para que llegaran estos esta generación de jugadores estos brillantes jugadores que hoy nos hacen soñar que hoy nos ilusionan vemos sonriente a Wilker Fariñez vemos sonriente a Ronaldo Peña a Ronaldo Chacón a todos nuestros atletas que han colocado el tricolor nacional en los más altos Joshua Mejía Cristian Macún ya han hurtado también la pantera Sergio Córdoba orgullo de calabozo todos nuestros guerreros Wilker Fariñez del barrio Nuevo Horizonte de Catia hoy representando un país entero como uno de los mejores guardametas de esta Copa Mundial vemos a Ronaldo Chacón también a Ronaldo Peña aportando el tricolor nacional a Rafael Dudamel Cristian Macún ya han hurtado José Hernández Joshua Mejía Edu Infero William Velázquez todas nuestras figuras se han colocado el tricolor nacional no el nombre de Venezuela en la boca de todo el mundo porque en Venezuela se juega fútbol porque en Venezuela tenemos un semillero importante para seguir creciendo dentro de esta disciplina todos los que hacen vida los que pertenecen de una forma directa o indirecta al fútbol nacional hacen parte de este gran triunfo llamado subcampeonato de la FIFA 2017 con esta generación de jugadores Jefferson Soteldo Manzanita Soteldo formados en nuestros clubes venezolanos Zamora Tachira, Caracas, Caracas Fútbol Club Atlético Venezuela todos los que hacen vida en nuestro fútbol esos héroes anónimos los entrenadores formativos que estuvieron desde sus primeros pasos y por supuesto todo el apoyo del gobierno bolivariano por respaldar y creer siempre en esta generación de oro a Petróleos de Venezuela que siempre estuvo desde el inicio aportando apoyando y respaldando a esta generación de oro en logística en infraestructura en la masificación deportiva para que llegara nuestro logro y no solamente quedó hasta aquí el trabajo continúa porque esta generación de oro y la que viene en camino estamos seguros que va a continuar los éxitos del fútbol venezolano con el grito de Venezuela en el fondo de sus familiares de sus amigos de sus novias de sus compañeros de trabajo de sus entrenadores de las autoridades deportivas del país son recibidos nuestros atletas Joel Graterol Sergio Córdoba Ronaldo Lucena Jefferson Soteldo tan solo dos atletas no lograron estar compartiendo con el pueblo el caso de Alberto Peñaranda por la fractura sufrida en la final del mundial y también el jugador Jangel Herrera quien fue reclamado por su club en la Major League Soccer de Estados Unidos que está peleando el playoff pero de resto están todos nuestros guerreros vinotintos acá compartiendo con el pueblo venezolano se escuchan las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela para que inseguble el pecho de todos nuestros venezolanos de toda nuestra selección de todo el pueblo que apoyó y respaldó y sigue creciendo en el fútbol venezolano vamos a escuchar las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela de Venezuela de Venezuela de la República Bolivariana ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Aquí están sus campeones, disfrútenlos. Bendita a todas las madres que parieron a estos muchachos, ¡gracias! ¡Gracias! ¡Si dónde está la bulla, vino 5! ¡Hon 23 los representantes vino 5! Hoy Venezuela se viste de vino tinto Con nuestros muchachos de la selección Sus 20 Por cuyo nacional Así es Vamos a recibir en toda Venezuela Hasta los tallos Líxicos universitarios A nuestro vino tinto lo acompañamos Nuestro vino tinto Con una gran caraván Vamos Con otro acuerdo A nuestro vino tinto A demostrar su amor Por la selección A demostrar su amor Listo con mi carne A nuestro vino tinto A nuestro camino A nuestros muchachos A nuestros queridos De la nacional A nuestro vino tinto A nuestro vino tinto A nuestro vino tinto A nuestro vino tinto Ahí llega la selección nacional De fútbol Categoría sub 20 Como subcampeones mundiales Luego de esa destacada actuación En el campeonato mundial Realizado en Corea del Sur Durante tres semanas Estos muchachos lograron La gesta más grande Del fútbol Venezolano Al arribar en la segunda casilla Es la octava oportunidad De la cual Venezuela Disputa un campeonato mundial De inmediato vamos a escuchar El ambiente que se vive En rampa 4 En el aeropuerto nacional De Maiketía Porque ya está en rumbo Arrancar en la caravana Venezuela hoy Se viste de orgullo nacional Venezuela hoy Recibe A sus guerreros En su país Venezuela Gracias vino tinto Hoy Detalla mundialista Gracias Venezuela Vamos todos a acompañar En la gran caravana Con alegría Con mucha caravilla Con mucha emoción Desde aquí Hasta el estadio universitario Estadio Olímpico De la UCB Allá vamos a estar recibiendo A todos y a todas Y a nuestros muchachos De la selección Sus 20 Vino tinto Gracias Dudamel Gracias Venezuela Gracias Guerreros Gracias Gracias por tanto amor Por tantas alegrías Por tanto orgullo Gracias Mil gracias Más de 30 millones de corazones Se sienten orgullosos De pertenecer Y de ver los logros Que ustedes han hecho Muchachos Levanten sus banderas Que el corazón Que el corazón lata fuerte Porque aquí están Nuestros muchachos Guerreros Guerreros Vino tinto El alma llanera Que suene Que se escuche En toda Venezuela Vino tinto Vino tinto Vino tinto Vino tinto ¿Dónde están los niños Y las niñas? El sueño El punto honor El amor Vino tinto Venezuela Que está contigo Corazón Vino tinto Corazón Subvenido En nuestro balompié Eran las palabras Del padre De Wilker Ahí está el sueño Nuestro guardameta Que lo hizo brindar Durante todo el mundial Y por supuesto Son sus tapas Importantes Durante El mundial Subvenido En esa tanda De penales Histórica Ante Uruguay Ahí está el recibimiento De estos héroes Vino tinto Una selección Nacional Formada Nuestro país Crecida Estudiada En los últimos años En cada una de las academias En cada uno de los pueblos Que lograron La gesta Más grande De toda la tradición Futbolística De nuestro país Llegaron Una final mundial La cual perdieron En el marcador Pero que ganaron En el terreno Y en los corazones De los venezolanos Son reconocidos Como monarcas Del mundo Luego de esa destacadísima Actuación En Corea del Sur Hay que recordar Que son ya Ocho las participaciones Mundialistas De nuestro país Todas en tiempos De revolución Desde el año 2009 Hasta acá Han sido siete participaciones Mundiales menores De los cuales cuatro Han sido femeninas Y tres masculinas Y de igual manera Lo que ha sido un mundial De playa En el año 2011 Desde el 2009 Hasta el 2017 Son ocho participaciones Mundialistas Esta selección Fue la que quedó Inmaculada Durante mayor tiempo Seis partidos Sin anotar Sin recibir Siquiera un tanto Y demostrando Un ataque Arrollador De la mano De Rafael Dudamel Los chicos De la sub-20 Lograron El crecimiento tremendo Que ha tenido el fútbol De nuestro gran En los últimos años Y que esta camada Realmente dará triunfos Y logrará El sueño De convertir A nuestra nación Por primera vez En la historia En un campeonato Mundial de fútbol Porque con apenas Diecisiete Dieciocho Y diecinueve años de edad Ya están en la élite mundial No es descabellado Pensar en la vino tinto Que juega el mundial De Qatar 2022 Porque esta la generación De relevo A los Juan Arango A los Salomón Rondón Que todavía brillan Pero que obviamente Tienen allí Ese semillero Que ha germinado En grandes héroes Y heroínas En el caso de las femeninas Porque también Han disputado Campeonatos mundiales Y obviamente Esto significa El reto más alto Que ha conseguido Una selección nacional De fútbol Ellos arriban al país Se encuentran En un mismo brazo Con sus familiares Con amigos Con el pueblo de Venezuela Van a transitar Desde el estado Vargas Hasta Caracas En una gran caravana Que los llevará Por la plaza Sucre de Catia Por la plaza Oliar Desde el silencio Por la plaza Venezuela Y luego ingresarán Al estadio Olímpico En la Universidad Central De Venezuela Donde darán también Una conferencia De prensa El apoyo Indiscutible De los sponsors El subprincipal Petróleos de Venezuela Que desde el año 2015 Ha asumido La titularidad De el patrocinador Oficial De las selecciones Nacionales de fútbol No solamente La absoluta La vinotintos La que todos Lloramos La que todos palpitamos La que todos sentimos Sino también Las categorías inferiores Que tanto Le han dado A nuestro país Alegrías por doquier Y que obviamente El pueblo venezolano Ve esos triunfos deportivos De una generación De oro De lo que en el pasado Fue la Cenicienta Y que hoy Es un presente De gloria El Mundial Sub-20 Se juega Desde 1977 Y Venezuela Disputó La primera vez En la sección 17 Es decir En el año 2009 Tuvieron que pasar 17 ediciones Para que la selección Nacional de fútbol Llegara A la cúspide Y 8 años Más tarde Estamos hablando De que somos referencia Desde el año 2009 Hasta el año 2017 Venezuela cuando disputó Aquel campeonato En Egipto Disputaba Obviamente Su primer sueño Mundialista Y ahora Es referencia mundial Subcampeones De todo el orbe Estamos hablando De un crecimiento exponencial Que no solamente Es la participación Sino es Estar en la élite Global Referencia mundial En el pasado Regresábamos Con docenas de goles A cuesta Hoy Regresamos Con un trofeo De subtampeones Y una medalla De plata Guindando En el cuello De nuestros muchachos Que se entregaron Para demostrar La verdadera Venezuela La Venezuela potencia La Venezuela Que realmente Se ha convertido Se ha convertido en referencia Futbolística En el baloncesto En deportes No olímpicos Por ello Las lágrimas De estos familiares Porque saben Que el empeño Que el sacrificio Que los jóvenes De hoy en día Si pueden dedicarse Al estudio Al trabajo Y obviamente Al deporte Garantizado En el artículo 111 De la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Y obviamente En el abrazo De un pueblo Que sabe Que el crecimiento Del deporte Ha sido Gracias al aporte De los diferentes patrocinantes Y de un gobierno Que consigue A la actividad física Recreativa Y desparcimiento Como una verdadera Forma De construir La patria nueva Bien atentos A esta información Porque va a transcurrir Toda esta caravana Hasta el estadio Olímpico De la Universidad Central De Venezuela Vamos